¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. La estoy grabando cuando usted está arreglando, maquillando. Ah, no, no. Me estaba echando vaselina en los labios. Listo. Bueno, hoy es martes 13 de diciembre del año 2022. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy independiente. ¿Y eso va a ser alguna cosa? ¿Independiente? Sí, trabajo vendiendo bienes raíces y eso. Ah, y eso también vende. Vendo bienes raíces. No sabía que eso también se vendía. ¿Usted fue la que dijo y que hubo grabado? Ay, no. Pero como es para usted nomás, esa grabación menos mal. Ah, bueno. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Sí. La naturaleza. ¿Cómo llama tu papá? Diego. ¿Vive? Eh, sí, pero no tengo contacto con él. Ah, entonces no es su papá. Yo pregunté por su papá, no por el espermatozoide. Ah, no, pues no, no tengo. Esa es, no tengo papá. Sí, porque ese otro es un espermatozoide. ¿Tu mamá cómo llama? ¿Y qué? ¿Tu mamá cómo llama? Delfina. Delfina, Delfina. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Yo con mi madre y con mi hija. Y mi hija. ¿Cómo llama tu hija? Valentina. ¿Cuántos años tiene Valentina? ¿27 años? Más o menos, no tiene que decir exacto. Sí, 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 creo que 27, 26, que tengo la duda, pero sí, 27. Listo. ¿Y qué esperas cambiar hoy? Pues, mira, una de las cosas, los miedos. ¿Miedos? Los miedos, de hecho, pues como te dije, de ayer tengo el color de cabeza y estoy nerviosa. O sea, cuando estoy, estoy fría de los nervios. Oiga, para el que tenga que estarse apretando esas cositas así, le puede dar la vuelta al alambrito por detrás. Y así no tiene que estar apretando eso. Los miedos, Aurelio, y mira que yo desde muy joven sufro, desde muy joven sufro, pues me diagnosticaron artrosis en la columna. No, una cosa es diagnosticar, otra cosa es sufro, es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque el médico se puede haber equivocado y ese es el diagnóstico. Pero lo que usted siente es otra cosa distinta. Ah, no, entonces sí, sí lo siento. Dolor, mucho dolor en la columna. Eso, entonces de joven dolor en la columna. Dolor en la columna. Listo. ¿Qué más? Dolor en la parte de la columna. Inseguridad. ¿Estás segura de eso? Sí, yo sufro de inseguridad. La veo tan segura que me parece raro que diga que insegura. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah, bueno, y me dan dolores también en las manos. Pero es a veces, ocasionalmente, casi nunca. Lo de las manos, pues sí, ocasionalmente, sí, ocasionalmente. Bueno, pues ocasionalmente a uno le duele la rodilla, le duele la parte de atrás de las nalgas. Son dolores ocasionales. No, pero es que lo de las manos se me hace extraño. Dolor en las manos. ¿Y por qué extraño? ¿Cómo se llama esa enfermedad que es el túnel carpeano? Que de hecho, pues el médico dijo que era el túnel carpeano. Y se me hace raro porque no debería yo de sufrir del túnel carpeano. ¿Y por qué no? Un momentico, ¿por qué no debería tener dolores? Explíqueme por qué no. ¿Qué tiene usted especial con respecto a todos los demás seres humanos? Pues, eh, pues es que, Dios mío bendito, pues es un dolor en la columna, dolor en las piernas y encima ahorita dolor en las manos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Jesús tenía dolores en las manos y en los pies? Ah, pero, eh, de María, no, pues es muy horrible. ¿Horrible? Ah, pero así somos los seres humanos. Si no hubiera dolores, no venderían al que chico en las farmacias. No habría hospitales con primeros auxilios. Ya, claro, pero, wow, pero bueno. Eh, bueno, lo de las manos. Pero realmente lo de la columna, y lo de la columna es porque, porque también es que mi familia viene como de atrás con todo esto de la columna, de dolores. Tengo mis tías, mi madre, sufre lo mismo. Eso, eso sí lo voy a escribir. Mis tías. Ajá. Problemas de espalda, de columna, mi madre, y hasta mi hija salió con eso. Mi hija. Ajá. Tienen problemas de columna. Y creo que mi abuela, que falleció, también mantenía con dolor en la espalda, baja. Ah, creo, creo, o sea, que no está segura. Pero casi segura, porque yo me acuerdo que mi abuelita se quejaba mucho, que ella decía que le ardía la espaldita, le ardía la espaldita. Pero casi segura, eso no existe en español. Si uno está seguro, no tiene por qué estar casi. Y si tiene dudas, entonces no está seguro. No, seguro, sí. Sí, sí, Aurelia, en serio. Sí, sí, sí. A mí me gusta rascar, porque yo voy a ayudarle a encontrar las cosas. Y para encontrarlas hay que rascar y escarbar. No, sí, 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 está bien, sí, claro. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, los miedos, las inseguridades, eso y... Así bastante le afectan las cosas que las tiene que pensar. No, nada más, no, nada más, nada más. Yo creo que es nada más. Sí, ahora me toca preguntar a mí. ¿Hay rabias, hay enojos? ¿Corajes? Sí, a veces me dan como cambios de este, pero no siempre, pero sí, de pronto, sí, de pronto me da mal genio. Mal genio. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí. Culpas. Culpa no, pero sí remordimientos. Remordimientos. Listo. La relación con el papá de tu hija, ¿qué? No, él murió. Murió. ¿Cómo llama? Llamaba a Diego. Padre de mi hija. ¿Y eso te afectó? Sí, claro, sí. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Eh, mi abuela. ¿Cómo llama? Soledad. Imagínese un novio, un niño bien inocente, y que lo pongan soledad. Uy, sí. Traumatizado ya. Sí, 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 sí. Traumatizado. Hay nombres que no debieran poner. ¿Quién más ha muerto? No, pues no. ¿Una tía, un tío? Ah, sí, un tío. Pero, pues, no, pues, un tío, pero, pues, no creo que me haya querido mucho, así, pues, hombre, lo normal que me haya querido. ¿Cómo se llama? Carlos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche porque a usted le falta entrar a 47 años. Uy, sí. No, pues, nada más. Yo creo que nada más. Bueno. Inseguridad, los miedos, eso, el mal genio y... Y ya. Listo, entonces vamos a quitar todo eso. ¿Cierra los ojos? Pero estoy nerviosa. Ay, yo también, ¿y qué problema hay? Ah, bueno. Hasta Jesús estaba nervioso cuando supo que lo iban a crucificar. Ah, vale, vale. Listo. Hasta Superman tenía nervios de acero. Ay, sí, tengo el corazón a mil. A mil tampoco. Está bien que exagere, pero no hasta ese punto. Eso no se lo creyó ni usted. Entonces, si hagan los ojos. Cierra los ojos. Que vamos a hacer un ensayo. Es un ensayo comprobatorio de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Vale. Es un ensayo probatorio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o joven. Triste o con miedo, triste o con miedo, tu mamá o la abuela, soledad. Uno. Uno. Dos. Piénsalo. Tres. 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 Como de niña, creo. Sí, de niña. Estoy niña. ¿Y qué está sucediendo? Jugando. En el patio. Estoy jugando en el patio. Tengo que poner una casa donde... Donde yo viví, que es más o menos recuerdo. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces sientes alegría. Y mientras disfrutas allí jugando en el patio, ve profunda otro momento. Uno. Dos. Otro momento profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Si era de día o de noche. No, sigo ahí. Ok. Ya no. Entonces sigue ahí en el patio jugando. Ajá. Sí, porque no. Y observa si la abuela está por ahí. Búscala. No. Observa si la mamá y la niña está por ahí. Sí. 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 Me parece raro que hayan dejado sola a la niña ahí en el patio. Sí. Pues no. 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 Como que no. No. ¿Y con qué está jugando la niña? No. 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 Como saltando. Como ahí así entretenida en la... En el patio. Pero no. Ah, bueno. Entonces mientras la niña está ahí entretenida vamos a un momento triste porque todos tenemos momentos tristes en la vida o usted no tiene. Ah, sí, claro. Entonces mientras la niña sigue jugando allí vamos a un momento triste. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué no salgo de ahí? Más raro. Yo no sé si son los nervios que no me está dejando... ¿Dejando qué? Uno puede recordar con nervios o sin nervios. Uno va en el autobús y recuerda cosas. Está acostada tratándose de dormir y recuerda cosas. Está en cine y a veces está recordando cosas. Imposible que no recuerde un momento triste. ¿Sería la única? Triste, pues hombre. Momento triste para mí fue eso. Cuando murió mi abuela para mí fue algo pues triste. Pues vamos hasta allá. Vamos a ese momento. Y dime qué está sucediendo. No, pues recuerdo cuando... Recuerdo mucho cuando llegué al hospital que nos dijeron que estaba muerta. Después a mí como me tocó pasarla de la camilla del anfiteatro a la ambulancia me tocó a mí porque no a mí, al señor de la ambulancia. Eso que estás pasando con el señor de la ambulancia no es la abuelita. Es el cuerpo que la abuelita tuvo. El costal con huesos. Eso es lo que estás pasando y eso fue lo que se murió. La abuelita no. La abuelita es espíritu y ahora se puede comunicar contigo. Espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuelita. Te va a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. No me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como la abuelita te va a responder. A tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que la abuela dice para que quede grabado. ¿Está bien? Estoy bien. Abuela, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Hermosa. Dígaselo. A ella le gusta escuchar eso. ¿Y es una hermosa inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, abuelita, dígaselo también. Dígale que se siente orgullosa de esa nieta. Abuela, tú conoces a tu nieta hermosa mucho más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes por ese cuerpo hermoso. ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta? ¿Lo digo o...? Dilo para que quede grabado. Que siga luchando. Sigue luchando. Que... Que no tenga miedo. No tengas miedos. Que si me caigo, vuelva y me levante como siempre. Si te caes, vuélvete a levantar como siempre. Abuelita. ¿Qué? Hay que ayudarle a tu nieta linda a quitar hoy los miedos. ¿A qué tenía miedos tu nieta? A la actualidad. Abuela, y qué casual. Ese es tu nombre. Eso le decía ya tu nieta hace un momento. Que cómo era que tus padres te habían puesto ese nombre. Pues hay que quitarle eso a tu nieta linda. ¿Cuál consideras tú que una nieta hermosa, inteligente... esté sola? ¿Qué crees, abuelita, que ha faltado ahí? Amor. Ajá. Abuela, ¿con cuántos abrazos crees que le inyectas amor a tu nieta linda? Con miles. Abuela, miles es demasiado, no tenemos tiempo. Pero dele cinco bien dados. De oso, cariñoso, meloso. Cinco. Yo creo que con eso es suficiente. Si no, le damos otros cinco. Caterin, abraza a la abuelita. Abuela, ¿cuántos llevas? ¿Cuántos ya de...? Abrazos, ¿cuántos de los cinco? Te quedo un rato abrazándome. No, abuela, no me haga trampa, son cinco. Dele, pues, abuela, que faltan cuatro. Llene de amor el corazón de esa nieta hermosa. Que sea un corazón más amoroso que el corazón de Jesús. Ya está. Abuela, ¿qué otro miedo tenía tu nieta hermosa? Que le regañaran. ¿Y quién regañaba a la niña? No, muy pocas veces. Sí, pero... ¿La regañaba a Delfina o quién, abuela? No, mi abuela, pero muy pocas veces. Abuela, no importa que han sido pocas veces. La nieta la quería mucho a usted y eso le quedó grabado. Entonces le pide perdón a su nieta linda. Pídale, pues, perdón. Y le retires el miedo que tenía a que la regañaran. Mejor dicho, abuela, hay que poner una penitencia. Dos abrazos por regañar a la niña. Dos abrazos. Y no me la vuelva a regañar. ¿Qué otro miedo tenía su nieta, abuela? No. Solamente esos dos mieditos. No, abuela, retírele eso. Y en ese espacio le pone cosas lindas, bonitas a su nieta. Le puede poner naturaleza. O una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien bonito. O le pone al señor caído de Tuluá, pero en este caso le lo pone levantado. No le pone cosas bonitas ahí a su nieta. Naturaleza. Eso. Queda muy bonito, abuela. Abuela, tu nieta linda, desde joven, tenía un dolorcito en la espalda. Y según parece, eso es herencia de ustedes. Ustedes son libres de darle herencia a quien quieran. Pero uno es libre de recibirla o no recibirla. Y tu nieta no quiere ser herencia, abuelita. Observa que él estaba causando el dolor y se lo retiras. Le aplicas el bálsamo mágico espaldar. Embalsama le viene esa columna que quede más embalsamada que columna de faraón egipcio. Ella no quiere ser herencia. No, déjenle cosas que sirvan. Joyas, propiedades, fincas. Pero ese dolor, abuela. No, 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 retírele ser herencia. Embalsame le viene esa columna. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador vertebral. ¿Listo, abuela? No, usted es la abuela más rápida del oeste. Abuela. Le echó el bálsamo, bálsamo todo. Maravilloso. Abuela, tu nieta linda tenía inseguridades. Y eso lo más seguro es que viene de la niñez. Examina dónde viene su abuela. Y la inseguridad puede ser de la soledad. Entonces, abuelita, con cuántos... Tienes miedo de quedarte sola. Eso es. ¿Con cuántos abrazos, abuelita, le quitas eso? Porque ya sola no va a quedar. Ya tiene a Valentina. Dentro de poco empiezan a llegar nietos. Entonces ya... Ya tu nieta no va a quedar sola. Entonces retirale ese temor. ¿Con cuántos abrazos lo retiras? Con dos. Denle, pues, dos bien cariñosos de oso meloso. Y en ese espacio que queda libre, colóquele mucha seguridad, confianza, positivismo, optimismo y mucho de lo mismo. Y otra cosa, abuela. Necesitamos encontrarle compañía a tu nieta. Usted me entiende a qué compañía me refiero. Está joven. Es linda y es inteligente. Y le faltan cuarenta... Y le faltan cuarenta y siete años, abuela. Entonces le ayudas a enviar uno que la acompañe. Escoja, pues, abuelita, bien. Lo busca y se lo envía. Y que su nieta mantenga abierto ese corazón para cuando llegue. Listo. Una cosa que no le queda bien a una nieta inteligente, hermosa. Y es el genio. Ese genio que tenía que quitárselo. Y en ese espacio le ponemos uno bien bueno. Mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Porque aladino es conocido en todo el mundo que tenía muy buen genio. Pero lo guardaba en la lámpara. No, no, no. ¿Quién va a ir ahora a buscar lámparas así como árabes? Hay que ponerle un genio bien bueno a tu nieta, mejor que el de aladino, en el corazón. Que sea paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, sexy, romántica, sensual. Entonces, abuelita, colócalo uno mejor que el de aladino. Ya. Así de rápido, ¿no? Yo tengo razón cuando digo que usted es la abuelita más rápida del oeste. Bueno. Tu nieta linda tenía algunos remordimientos. ¿Qué le remordía los sentimientos a tu nieta linda? Pues de que no haya estado como más pendiente de ella, pudiéndolo haber estado. Abuelita, pero hay cosas que tenemos... Eso lo dice, o sea, se lo digo yo. Ah, bueno. Entonces, abuelita, retírale eso que dice tu nieta. Sácale eso allá de las neuronas. Bórrale lo que haya que borrar. Reconecta lo que haya que reconectar. Es cuestión de neuronas, abuelita. Ajá. Porque todo eso se va a borrar dentro de 47 años. Pero yo pienso, ¿para qué esperar 47 años a que eso se borre? Pudiéndolo borrarte una vez. Entonces, retíraselo. Vale. Tu nieta linda tenía a veces dolor en las manos. Ocasional. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba causando eso? Estrés. Abuelita. No sé la juventud tulueña que le encontró bonito al tal tres. Muchos me han dicho lo mismo. Oye, Roberto, ¿tú qué tienes? Yo tengo estrés. Y tú, Marta, yo también tengo estrés. Ninguno me contestó que tenía cinco. Sabiendo que el cinco es un número más de la naturaleza. Cinco dos en las manos. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco sentidos en el cuerpo humano. Uy, qué verdad. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Yo no sé tu nieta que le vio al tal tres. Se lo retiras. Entonces, retírales el tres de las manos. Y le pones un cinco en las manos. Cinco dedos. Tuluá. Yo miro y tiene también cinco letras. Imagina. Valle. Cuento. Y también tiene cinco letras. Es que, abuelita, por donde uno mire está el cinco. Jesús. Tiene cinco. Éxito. Ganar. Tiene cinco. Ah, verdad. Sí. Abuelita, fuera, pero bien lejos ese tres de las manos de tu nieta. Y colócale un cinco bien espectacular. Aplícale el bálsamo mágico sanador. ¿Listo, abuela? Sí. Bueno, abuela, eso fue lo que tu nieta linda me dijo. Pero hazle un examen completo, hazle una introspección a ver qué más encuentras para retirar. Aprovechando que tu nieta empieza vida nueva hoy. Va a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas. Piensa mucho. Abuelita, pero eso es natural en el ser humano. ¿Qué tal que uno no pensara? Tanto que el filósofo dijo, pienso, luego existo. Lo que pasa es que de pronto piensa mucho y no ejecuta casi nada. No, no. Que busque el balance entre pensar y actuar. Porque mucho pensamiento que no se utiliza es pensamiento que se pierde. Energía que se bota. Ponle que actúe un poquito más. Y en vez de darle un poquito el pensamiento, pero tampoco al extremo. Ella piensa porque es inteligente. Y todos los inteligentes piensan. ¿Qué otra cosa le vas a cambiar hoy a tu nieta hermosa? Es una niña muy brillante. Dígaselo, dígaselo. Y que ella sienta que brilla. Que es luminosa. Que es radiante. Y ponga a la abuelita bien sexy, bien romántica, bien sensual. Porque ella tiene que ser como esa flor que es aromática y espera que lleguen las abejas. Pues aquí hay que poner a su nieta bien. ¿Usted me entiende? Para cuando llegue el galán que la habrá de acompañar. Ella es hermosa. Entonces diga, si lo grabes en la mente y en el corazón. Abuela, observa si por ahí la luz también está, Diego. Para que Caterin lo salude. Caterin, saluda a Diego. Tiago, te hago las mismas dos preguntas que le hice a la abuela Soledad. ¿Tu amor es fea o es linda? Es una gran madre, excelente madre. Entonces dígaselo. Grábeselo en la mente y en el corazón. La emprendedora es grande. Entonces Diego me va a caer en silencio para que la abraces. Pero abrazos de superoso. Darle mucha energía, mucha motivación hoy a ese amor hermoso. Y a Valentina, ¿qué le quiere mandar decir? Que es la luz más hermosa. Que es una niña brillante. Que la ama. Y que siempre la acompaña. Bien. Diego, tu amor tiene que vivir todavía 47 años más. ¿Usted me entiende? Necesitamos que alguien la acompañe. ¿Qué le aconsejas hoy a tu Caterin, tú que la conoces? Que sea tolerante. Que sea tolerante. Que le dé mucho amor a esa persona. Si ella hace eso que tú le estás diciendo, súper. Tolerancia. Tolerancia. Entonces graba eso en la mente y en el corazón. Tolerancia. Bueno, Diego. Parece que ya tu Caterin logró lo que estaba buscando. Hazle un examen completo por si falta algo. No, que lo deje, no, que lo retire. ¿Cómo que lo deje? No, no, que retire eso. Caterin, orden de Diego, que retires el miedo. Que barras ese miedo, empezando porque es un miedo viejo. Si fuera nuevo, yo le digo, guárdelo que a lo mejor mañana le sirve. No, pero es viejo. Si el día de mañana usted quiere un miedo, se lo consigue nuevo para estrenar. Entonces retira ese miedo viejo. Y todo lo viejo que encuentres, tristezas viejas, miedos viejos, culpas o remordimientos viejos, hoy empiezas vida nueva. Entonces retira todo lo viejo. Romántica nueva, sensual nueva, cariñosa nueva, todo nuevo hoy para estrenar. Bueno, Diego, parece que ya terminamos. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertar esta belleza hermosa, inteligente, paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva? ¿Usted abuelita o tú, Diego? Mi abuela. Buena abuela, escogida por unanimidad. ¿Se encarga usted de despertar bien feliz esa nieta hermosa, cariñosa, melosa? ¿Hola? Espera que tengo el corazón como a mil. Dice que a mil. Ese no se lo cree ni usted. ¿A mil qué? ¿A mil revoluciones de amor? Tal vez así le creo. ¿Qué más sensación tienes? Uf, como todavía como... Como son, se puede tomar agua, ¿no? Sí, claro. Es que usted no le tomó ningún medicamento. No, y nervios, como que todavía estoy medio como... Como así, como son. Creo que estoy nerviosa horrible. ¿Qué pasa? ¿Y qué le pasa? Allá en Tuluá queman vivos en una fogata en el patio a los nerviosos. Los indios les disparan flechas. Los cowboys o vaqueros los ahorcan. ¿O los gringos los sientan en una silla eléctrica? Ah, no. Nada de eso. Bueno, ¿y ahora cómo me escucha si se quitó los audífonos? Ay, sí, porque me los quité para poder. Ah, no, pero sí me escucha. Si me escucha no hay problema. No, sí, sí le escucho. Ah, bueno. ¿Qué más sensación tienes? No, pues más que todo eso, como si estuviera como... ¿Cómo es? Como en otra este. Fría y como sudando, a la vez frío y temblando. ¿Qué debo hacer? Nada. Para que me quique. ¿Y qué problema hay que lo tenga? Que esté sudando. Dígame, ¿quién no suda en Tuluá? No, pero con frío, con las manos frías. ¿Algo le hicieron en las manos? Y para eso inventaron los guantes. O en Tuluá no venden guantes. Ah, sí, 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 claro. Ah, bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, y entonces eso, eso que ya uno ya ahorita normal, ¿no? ¿Cómo que normal? Y es que antes no estaba normal. No, sí, sino que digo, pues ya ahorita puedo salir a la calle. Ay, es que antes no podía salir a la calle. Usted no me dijo que antes no podía salir a la calle. No, pues yo le digo porque pronto qué tal, que pronto uno todo este, todo, toda la cabeza, toda... ¿Toda qué? Pues como toda zumbada. ¿Toda zumbada? ¿Y qué es eso en Tuluá? Cabeza zumbada. Zumbada es como, como así, como, como la cabeza, como, como en otra dimensión, como en otra... Ah, no es que estaba en otra dimensión, eso sí es cierto, estaba en otra dimensión. Pero ya regresó a esta. Ah, vale, no, el miedo mío era que yo no despertara. Y usted acaso estaba... Dígame la verdad, ¿usted estaba dormida? Ah, no. Usted no estaba dormida, entonces, ¿cuál problema hay de que no despertara si usted no estaba dormida? No, como en otros, como, como dicen que uno puede quedar, sí, es que en esos viajes... Dicen, dicen, y la persona que dijo eso, ¿cómo lo sabe? ¿Se quedó en algún viaje? Yo no sé, es que por eso era el miedo mío, porque decían, es que no se podía, es que quedar en esos viajes... Oiga, me hubieran metido a la cárcel. Llevo más de 25 años haciendo esto. Yo pienso que más de 20.000 personas, imagínese donde tres o cuatro se me hubieran ido, me meten a la cárcel. Sí, pero mira, la gente de verdad, yo no sé, usted sabe que el ser humano habla mucho, pero... Esa es. Eso es peligroso, eso es peligroso, se puede quedar uno en ese viaje, o se puede, se le puede meter a uno la persona y es que en el cuerpo... Oiga, ¿y cómo saben todo eso? ¿Saben más que yo? ¿Que llevo tanto tiempo haciendo esto? Sabe más de usted que lo ha estudiado y todo, imagínese. Bueno, ¿y ahora qué más sensación tienes? Siente esa columna, mueva todos esos huesos y dígame qué tal. Mueve el esqueleto como si yo era bailar. No, en estos momentos no siento nada. ¿Eso? En estos momentos no. Bueno. Ni nada, siento alegría, siento bien. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sentías el genio? No, mira que siento alegría. ¿Y te sientes sexy y romántica? Hermosa. Ah, listo. Entonces, sí. Los dos me lo dijeron, hermosa, o sea que me siento hermosa. Eso. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las hermosas. ¿Permites compartir la experiencia con otras hermosas? Sí, pues mi hija hoy, hoy mi hija de hecho va a ser con usted. Muy bien. No, no, el internet no, el internet no lo es, pero que lo vean las personas, sí, pues, o sea, de expresar y decir, mira, hágalo que la verdad me ayudó, me gustó, para mí fue una sensación muy bonita, sí, claro. Eso, entonces lo compartimos para ayudar a otros. Es que a mí me dijeron, dígale que no, porque nosotros lo veíamos por internet, dígale que no lo vayas a sacar por internet. Ni yo, ay, no, no, por internet, no, por internet, no. Mire, todas las personas que la estaban tratando de dominar a usted. Eso es peligroso, se puede que hará, dígales que tal cosa, dígales. No, usted es independiente. Imagínese, usted ya con 43 años, usted no es una muchachita para que usted, haciendo lo que el otro le digan que haga y que diga. No, no, usted empieza vida nueva hoy, porque si no, ¿cuándo va a ser usted? Van a pasar 47 años y, ah, no, yo no logre ser yo, yo hacía lo que me decían que dijera y que pensara. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Así es. No, ya usted empezó vida nueva hoy. Ya el que me dijeron, que diga, que piense, que actúe, que esto está, que entre por aquí y salga por aquí. Y eso, pues, no, la experiencia me gustó. El miedo que tenía, pues, no, nada, ya estoy como, ya, pues, este, ya se me quitó. Eso es. El miedo. Eso es. Y ya empieza vida hoy nueva. Los últimos 47 años. Uy, no, yo no quiero llegar tan viejita. Ah, es que eso no depende de uno. Uy, no. No, 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 no. No tanto, no tanto, Aurelio, no tanto. Cierra los ojos, ciérralos. Respira lento y profundo. Y conecta otra vez con tu superyo, con tu supraconciencia. Y observa en el espejo del tiempo tu vida futura. Y vamos al momento en el que tienes 60 años. Uno, 60 años. Obsérvalo ahí en el espejo del tiempo. Observa si tú ahora sigues siendo bonita como cuando tenías 43. Sí, claro. Muy bien. Sí. Ahora vamos al momento en el que tienes 65 años. Y observa si eres abuela. Sí. Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. Ya hay una que otra arruguita, pero esas arrugas tienen anécdotas para contar. Observa cómo va tu vida. Ah, bien. Eres una abuela feliz. Muy bien. Ahora sí, vamos al momento final. Al momento en el que ya tú te tienes que ir y soltar ese costal con huesos que tanto te sirvió. Observa si te vas con la sensación de haber cumplido tu misión. Sí. Feliz. Entonces vete feliz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete a la luz. Ah. Y ahora regresa otra vez al año 2022, que todavía te falta misión por cumplir. Regresa otra vez al año 2022. Ahora voy a contar de uno a cinco. Abre los ojos muy feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abre los ojos. ¿Qué importa? Que llegue esa viejita. Si ese es parte del proceso. Sí. Es verdad. Sí. Es sí. Lo importante, ¿verdad? Uno es como llegar siempre, tener esa felicidad. Eso. Bueno. Entonces, voy a cortar la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Ah, bueno. Pues claro, toda la grabación. No. La victoria. No. Ya. No. 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 Gracias por ver el video.